con una de las incorporaciones que ya debutó el otro día en Mercedes, con el zarateño Teo Escobar. ¿Qué tal Teo? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andan? Antes que nada agradecerle por el espacio y por la nota. No, agradecidos nosotros Teo, sabemos que hay un compromiso muy grande entre todos ustedes para tratar de sacar los españoles de esta categoría, ¿no? Se han encomendado eso en un campeonato durísimo. Sí, creo que ya desde el año pasado que el club está poniendo, digamos, el foco en volver al lugar donde se merece estar y se ve en el club, en las instalaciones y obviamente en el armado del plantel y en las aspiraciones que tiene el equipo que están esas ganas de volver a Española a donde creo que se merece estar, así que estamos todos comprometidos, es la idea que nos bajaron desde la dirigencia y desde el cuerpo técnico, así que con ganas de llevar a Española como tío a donde se merece estar. Mateo, ¿qué sensación te dejó el empate ante Mercedes de visitante? Sí, creo que las sensaciones no fueron las mejores, obviamente porque estando 2 a 0 y jugando creo que bien, ellos no habían llegado al arco prácticamente, nos terminamos yendo con un empate que lo sentimos como si hubiera sido una derrota. Al margen de eso que es plenamente el resultado y quizás algunos errores puntuales que tuvimos, creo que se hicieron muchas cosas muy buenas y se empezó a notar la idea del cuerpo técnico y lo que nosotros también tenemos como impronta individualmente, así que obviamente un sabor de boca amargo pero creo que hay muchas cosas buenas que hay que mantener. Teo, el equipo tiene jugadores de muy buen pie, ¿no? En tu caso, Johnny Farías, Bocos, David, bueno, Nahuel Gómez y así tantos otros, ¿no? Para abastecer a los de arriba, la idea es esa, ¿no? ¿Tener la pelota y ser agresivo ya pensando en el lunes en casa? Sí, obviamente, creo que el plantel se armó en base a un estilo de juego, a una impronta del cuerpo técnico, creo que se buscaron jugadores con muy buen pie y de mucha calidad para la categoría buscando eso. Sabemos que tenemos dos delanteros que son letales, el caso de Víctor con la experiencia y la calidad que tiene, Gonzalo también fue el goleador del año pasado, así que sabemos la jerarquía que tenemos adelante y que el trabajo quizá de nosotros es asistirlo a los dos todo lo que podamos. Creo que Gastón el lunes va a buscar eso, colmar un medio campo de volante de buen pie para asistir a los delanteros. ¿Es importante, Teo, que los delanteros hagan goles? ¿Le tocó marcar dos tantos a Víctor el domingo pasado en Mercedes? Obvio, creo que a cualquier equipo le sienta bien que esos delanteros hagan goles, que estén con confianza, que saber que llegamos al arco y la jugada termina en gol nos da la libertad a nosotros para poder jugar tranquilo y saber que tenés dos goleadores ahí adelante. Te da tranquilidad y le sienta muy bien al equipo. Hoy estuvimos como todos los días, Teo, ahí ustedes no ven permanentemente el seguimiento al Deportivo Español. El campo de juego está bastante mejor, ¿no? Está muy bien. Y esto habla de que a ustedes les va a permitir poner la pelota al piso, intentar jugar. ¿Cómo está el campo desde adentro? No, sí. Yo el año pasado no me tocó jugar en español porque justo en la primera rueda yo no estaba en Midland. Pero sí vi varios partidos y no se lo veía en buenas condiciones. Creo que para este año sí es un buen trabajo y el campo está muy bien. Tiene mucho pasto. Creo que nos sienta bien para la idea de juego que tenemos. Así que esperemos que se mantenga así y podamos desplegar nuestro juego. Sé que estuvieron analizando ayer a Central Córdoba. ¿Les preocupa algo de Central Córdoba? ¿Estuvieron viendo las virtudes que tienen o han preferido internamente en acentuar lo bueno que tiene español para, bueno, llevárselo por delante al charrúa en casa? No, sí. Obviamente vimos y sabemos que hay ciertas cosas que ellos hacen bien de las cuales nos tenemos que ocupar. Creo que el foco siempre está puesto a nosotros porque, como te dije hoy, tenemos un plantel de mucha jerarquía. Para mí, el mejor de la categoría y creo que nosotros tenemos que proponer y preocuparnos por lo que hacemos nosotros. Pero sí vimos algunas cosas que vamos a tratar de contrarrestar para poder lastimarlo y ganar el partido. ¿El juego aéreo es una de las virtudes de Central Córdoba? ¿Los centrales son espigados, son grandotes? Sí, lo vimos. Creo que lo podemos contrarrestar muy bien. Tenemos bastante gente alta. El otro día los tres centrales van de arriba. Gonzalo ahí en el primer palo. Yo si me toca bajar también con la altura que tengo. Víctor va muy bien de arriba. Creo que se puede contrarrestar si ellos apuestan al juego aéreo. Mateo, ¿es importante que haya una conexión táctica entre los defensores y los volantes para jugar con tres en el fondo? Sí, obviamente. Es un sistema que te permite muchas variantes en cancha y es importante que haya esa conexión táctica. Como así, creo que por los jugadores que hay, se vio el otro día, se puede jugar tranquilamente con línea de tres, línea de cuatro, hacer línea de cinco, meter un delantero más. Creo que todo eso obviamente viene desde el cuerpo técnico y como te decía hoy, la impronta de cada jugador de saber en qué momento tiene esas variantes para poder acomodar tácticamente al equipo. Teo, ¿con Cadu ascendiste desde la CEA a la B o de la B a la B nacional? Los dos. Ascendí en el 2018 de la CEA a la B y en 2022 de Metro a la B nacional. Entraste en la historia de Defensores Unidos, ¿no? Porque dos ascensos no es poca cosa y además ahora ascendiste con Mildan. Sí, me tocó estar en esos planteles. Primero obviamente en Cadu, que es uno de acá y que era el club, es Incia. La verdad que entrar en la historia es lo más lindo. Me tocó llegar a mitad de año a Mildan también, con el objetivo ese de ascender y se pudo conseguir. Y bueno, también el ascenso de Almirante, que para mí fue algo muy lindo también después de la pandemia. Así que ese es el objetivo por el que vine a Español. Ahí nos falta un dedo en la mano y son cinco, ¿no? Porque cuatro dedos, dos Defensores Unidos, uno de Mildan, uno de Almirante y falta el de Español. Una mano entera, ¿no? Sí, para eso vamos, para eso vamos. Es el objetivo principal. Te pregunto, si bien esto está en pañales, recién arranca, ¿hay una linda atmósfera en el grupo de Español? Sí, creo que cuando uno tiene como objetivo grandes cosas, en este caso el ascenso, salir campeón, lo fundamental es tener buenas personas, aparte de buenos jugadores, y creo que eso está en el grupo. Es uno de los planteles más sanos de los cuales me tocó estar, así que desde ese lugar creo que estamos muy bien. ¿Te reconforta el hecho de que Madoni, que te dirigió, Manuel, ¿no? En Defensores Unidos te haya pedido para que vengas a Español y eso también te da una obligación a mostrarte? Sí, obviamente. El partido que jugamos en la cancha de Midland, en español hablé con mano y jodiendo, yo le decía, quiero que me dirijo otra vez, y bueno, llegó ese llamado y la verdad que me puso contento y obviamente uno quiere retribuirle esa confianza adentro de la cancha. Es una obligación de mi parte hacerlo. Ahora, volviendo a ese partido, recuerdo, Español jugaba casi por nada, ¿no? Tenía que ganar para tener alguna esporádica ilusión, de hecho Midland si ganaba estaba cerca del ascenso, en ese momento Español le frenó el ascenso a Midland, ¿no? Había una desilusión, después se terminó dando todo para el funebrero, ¿no? Pero Español jugó muy bien ese día. Sí, fue un partido para nosotros, la sentimos como que habíamos perdido el campeonato ahí. Y pasa muchas veces que es un equipo que quizá está peleando casi por nada, como decís vos, con una ilusión mínima, se relaja y juega mejor que quizá lo venía haciendo y pasan estas cosas. Pero sí, fue un partido que se vio ahí ya la mano de mano y del cuerpo técnico, la idea que quería. ¿Cómo quedó brazo largo después del golpe del barco? Hablábamos el otro día con el Fidual Feinoni, otro zarateño, ¿no? ¿Quedó todo bien? ¿No pasó nada con ese barco, no? Sí, todo bien, todo bien. Por el momento no pasó nada raro. Bueno, ¿cómo está zarate? Ustedes que están ahí, van y vienen, no es fácil, ¿no? Son unos cuantos kilómetros todos los días. Sí, bueno, es lo que nos toca hacer por lo que a uno le gusta. Yo, estando el año pasado en Costa Rica, creo que extrañaba eso de estar acá y estar con mi gente. Y, bueno, me pasó el Milan también, que estaba allá. Entonces, cuando salió esta posibilidad, sabía que iba a tener que viajar, pero que uno lo hace sabiendo que es lo que le gusta y que también puede estar con su familia, volver todos los días a su lugar. Así que es duro, sí, obviamente, pero uno lo hace con la mejor de las predisposiciones. Yo le preguntaba al Fidio alguna vez si le gustaba el Náutico o pasar por Justalima. ¿Cómo está zarate hoy? La verdad que lo veo muy bien. Ahora también con la nueva gestión del intendente nuevo se están viendo cambios. Más allá de todo lo que es lo estructural, creo que se lo ve bastante bien y mejorando. La verdad que sí. Teo, te agradecemos esta charla. Esperemos que el lunes Español pueda mostrar lo suyo. Hay mucha confianza y que podamos lograr el triunfo, ¿no? Para darle una alegría a la gente. Un abrazo. Bueno, gracias por el espacio, por la nota y, obviamente, vamos por ese objetivo. Un abrazo grande. Un abrazo españolista, lo mejor, ¿eh? Ahí estaba Teo Escobar, volante ofensivo del Deportivo Español, aquí en Furia Española, en Ecomedios AM1220.